o nos han preguntado últimamente esta situación de... miren, aquí nos están mandando preguntar que quisieran que tratáramos el tema de la marihuana. Fíjate que es importante que nos digan cuáles son los temas que a ustedes les gustaría que nosotros platicáramos aquí en Íntimamente con Roberta porque bueno, así nos dan una idea de qué es lo que les gustaría platicar, ¿no? Pero justo les decíamos que últimamente nos han dicho mucho acerca de híjole, ¿qué hago cuando mi pareja no contesta los mensajes? ¿Se acuerdan que ya hemos platicado una vez que una de las situaciones o una de las técnicas que últimamente se están dando mucho es precisamente a través de evitar contestar los mensajes o simplemente desaparecer a través de las redes sociales? Entonces, pareciera que es ahora la forma más común que tenemos de terminar una relación. Digo, antes era común, ¿no? Que las personas dijeran, bueno, este... nos vamos a ver, voy a platicar contigo. Frases que eran algo así tradicionales como no eres tú, soy yo, es que este momento de la vida, es que no te puedo querer como tú me quieres, ¿no? Y hoy por hoy pareciera que las cosas se han también facilitado y han evolucionado con el uso de las redes sociales. Entonces, esta práctica del ghosting, ¿no? De simplemente me vuelvo un fantasma, está tomando cada vez más seguidores adeptos, ¿no? Y hay personas que realmente tienen la dificultad de saber cómo hacer con esto. Entonces, hoy queremos platicar qué hacer si mi pareja no contesta los mensajes que ha sucedido. Y sobre todo será muy interesante que alguien de los que nos están escuchando que aplica esto, pues nos hable y nos diga, ¿no? Cuál es la situación o cuál da intención. Fíjate que desde ahí quiero decirte que hay diferentes cosas que la tecnología nos ha regalado a favor de las relaciones de pareja. Eso no lo podemos negar, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas cosas que hacen que la relación de pareja sea mucho más rica en elementos, precisamente a través del uso de las redes sociales. Entonces, no podríamos decir que esto no es algo positivo. Sin embargo, también el hecho de que podamos ahora quizá ver, supervisar, estar más conscientes, estar más al tanto de otro tipo de cosas. Antes, no sé, simplemente no había la forma de poder mandar un mensaje a tu pareja, pues hasta que llegaba del trabajo, ¿no? Y era la manera en la que lo podías volver a ver. Hoy por hoy puedes tener la oportunidad de estar en contacto durante el día, lo que no significa que tu pareja tenga el tiempo y la oportunidad o quizá simplemente las ganas. Y lamentablemente, ¿por qué no aceptarlo? El interés también de hacerlo. Entonces, hoy, hoy platiquemos acerca de esta frase que me parece interesantísima, que es definitivamente una frase relativamente nueva que cobra sentido, que es me aplicó el visto, ¿no? Antes esa frase ni existía. Hoy por hoy es el dolor de cabeza de muchísimas personas. 682-3450, 619-688-2000. Pero también recuerda que este es el tema que nosotros sugerimos. Sin embargo, estamos para responder tus preguntas. Si tienes alguna pregunta, pues no, no, no te quedes con las ganas. Tienes nuestro WhatsApp 664-123-6969 para que nos las hagas llegar. Y como todos los días, ya sabes lo que toca en este momento, que es precisamente el lugar de la semana. ¿Qué te parece si nos vamos con esta moda actual de lo healthy, de lo fitness, de lo orgánico, ¿no? Y aprovechamos y hacemos del lugar de la semana un vivero. Así es. Otro lugar lleno de naturaleza, de aire fresco y de armonía. Y bueno, quizá ustedes podrían estar pensando, pasar en algún vivero para comprar unas plantas, algún árbol para su jardín. Pues, ¿qué tal aprovechar este viaje y tener un furtivo natural, excitante y orgánico encuentro erótico? Hay muchos viveros en la ciudad. Hay algunos que sí están súper lindísimos, que te dan la oportunidad de perderte entre todos ellos. De repente se me ocurre a lo mejor el de playas, ¿no? No quiero que luego me vayan a regañar. Pero hay muchos viveros que sí se prestarían para esto. Y bueno, pareciera escena de película, ¿no? El estar perdidos en un laberinto lleno de árboles y de naturaleza. Pues bueno, algo similar puedes hacer realidad. Te invitamos a que pruebes, aprovechar esta visita del vivero para también un poco de caricias y un poco de placer. ¿Lo has hecho? ¿Se te ocurre algún lugar donde pueda suceder? Mándanos un mensaje. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Estamos aquí leyendo tus mensajes. Ya volvemos. Arla Ed, Arla Ed, gracias por tu mensaje. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Facebook. Ah, está igual. Buenas tardes, Facebook. ¿Cómo están? Este, ¿qué creen? Hoy se me olvidó mi laptop. Hoy se me olvidó mi laptop, pero de todas maneras voy a estar viendo aquí por pantalla, por el celular. Espero que se lleguen todos los mensajes. Estaré contestándoles. Muchas gracias. Si no, mándenos un WhatsApp, que se lo traigo aquí. Ahora voy a contestar el WhatsApp desde el teléfono. Bueno, mándenos un mensaje. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Gracias, gracias, Noemi. Pues bueno, vamos viendo a ver qué dicen ustedes. ¿Qué hacer cuando la pareja no contesta? ¿Le contestamos? ¿No le contestamos? ¿Por qué es que lo hacemos? Llámenos, mándenos sus mensajes. Si no quieren escribirlo aquí en Facebook, mándenlo por WhatsApp. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Pero aquí estoy leyéndoles, ¿eh? Ah, ya entendí. Ya entendí por qué no puedo. ¿Qué es ese mensaje? ¿Ese correo? Digo, ese... Ese... ¿Quién más anda por ahí? Arla, Ed, Arla, Ed. ¿Quién más anda por ahí en Facebook? Veo varios conectados, pero no veo sus imágenes. Escríbanos, escríbanos aquí, mándenos mensajes. Gracias por los corazoncitos. Gracias, gracias. Me encanta ver volar eso. Y de San Diego, 6, 19, 88, 2000. Y gracias por sus mensajes de WhatsApp. Aquí los estamos leyendo. Y nos llega uno que dice, hola, bonito día. También me gustaría que tocaras el tema de la marihuana. ¿Cómo les afecta a los hombres en su vida sexual? Muchos dicen que no es mala ni dañina. Gracias, Roberta. Saludo cariñoso. Pues bueno, ya estaremos trabajando con ese tema. Buscaré a personas que nos puedan dar información a través de... de información más científica. Yo lo que puedo decirte es que sí afecta en cuestiones de reproductividad. En ese sentido, sí es muy importante que si están buscando tener un hijo, eviten el uso de la marihuana porque sí afecta la calidad de los espermatozoides. Entonces, híjole, si eso es algo que andan buscando, mejor, mejor es evitarla. Y bueno, saludamos acá. También nos están escribiendo en Facebook. Acuérdate que puedes vernos en nuestra página Íntimamente con Roberta o Sexo con Roberta en Facebook. También puedes estar viendo la transmisión en vivo y pues bueno, me encanta ver sus corazoncitos y sus cositas volando. Muchas gracias. A ver, respecto al lugar de la semana, nos dicen, Roberta, cuando era joven, lo hice con mi esposo atrás en el jardín y todavía no teníamos barda o cerco en el patio. Era de noche y luna llena y fue inolvidable porque los vecinos, los hijos, etc. Además, vivo en una calle sola, no había problema, pero la adrenalina de pensar que alguien nos pudiera cachar fue más excitante. Sí, bueno, esta es una forma también muy cercana a la que sea en un encuentro en la naturaleza, ¿no? Por supuesto que padre, todos los que tienen patio, aprovechenlo, de verdad, aprovechenlo. Cuando los hijos se vayan a dar un paseo o algo por el estilo, es padre poder tener la sensación de todo el medio ambiente, del cuerpo, del aire, de la temperatura. De verdad, es muy, muy padre. Te sugerimos hacerlo y que, este, pues con esto disfrutes mucho más también de la naturaleza. Nos dicen, aplican el visto cuando no quieren o están ocupados. Para mí es entendible porque sé que estoy ocupada. Otra es mejor en persona porque no es lo mismo romántico o si es un problemita. Por este medio, por este medio, es mejor cuando llegan, están calmados los ánimos. Buen punto, ¿no? Digo, creo que una situación que puede ser útil y que puede funcionar es el hecho de evitar las discusiones a través de las redes sociales. Eso me queda muy claro, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos entender el tono con el que la otra persona está leyendo, con el que la otra persona está diciendo las cosas. Nosotros no leemos con nuestro tono, ¿no? Entonces, a lo mejor yo le doy un tono como de enojo y el otro simplemente lo está diciendo algo casual o bien yo lo tomo como bien casual y la otra persona me está haciendo un reclamo. Y entonces, en ese sentido, de por sí, el tema a tratar es una situación que necesita atención. Imagínate, ¿no?, que ahora lo complicamos con situaciones de mala interpretación. Entonces, definitivamente coincido contigo en que en el caso de las discusiones no es nada práctico o útil utilizar las redes sociales. Aunque, por ejemplo, no sé si recordarán que en algún programa alguien nos decía, bueno, a mí me funciona mucho más poder hablar por WhatsApp con mi pareja cuando tenemos algún tema pendiente porque entonces no me interrumpe y me escucha. Entonces, no podemos generalizar, pero si bien es cierto, ese tipo de situaciones sí pueden ser mucho mejor si no las utilizamos a través de las redes. O donde no se pueda hacer una interpretación de la intencionalidad de la otra persona, que esa la mayor parte de las veces tiene que ver con la entonación, ¿no?, y con la forma de decir las cosas. Entonces, a lo mejor en el caso extremo donde no pudiera ser a través de otra forma, pues un mensaje de audio pudiera ser un poquito más útil porque puede ser más útil. Nada más, aquí ya nos están dando esta opción de este parque botánico con varios caminitos donde pudiera ser interesante. Ya, ya lo anoté, ya le puse estrellita en mi WhatsApp para, en cuanto se dé la oportunidad, tratar de ir a ese parque botánico. Muchas gracias a Venus que nos da esta sugerencia. Y bueno, vamos leyendo lo que nos dicen acá en Facebook. Facebook dice, Arlaed, hacemos un drama cuando alguien nos deja en visto, es el peor desplante que nos pueden hacer. A ver, vamos diciendo que es esto de en visto, para quienes no lo saben, que a estas alturas de la vida yo creo que ya es parte del lenguaje común, ¿no? En visto es esta modalidad donde las redes sociales han ido evolucionando y entonces te notifican que la otra persona ha visto el mensaje, ¿no? Entonces te dice, bueno, según sea la red social, ¿no? Creo que Facebook ya no te dice exactamente, pero antes sí te decía, ¿no? Leído a tal hora, y ahorita ya nada más te aparece la fotito de que sí lo leyó. Pero, por ejemplo, WhatsApp implementó estas palomitas, que una palomita significa que el mensaje ha salido de tu teléfono, que tu teléfono lo transmitió, dos palomitas significa que le llegó al otro teléfono. Y cuando estas palomitas se ponen en azul, significa que la otra persona los leyó. De ahí que entonces apareciera esta frase de me aplicó el visto, ¿no? Dando a entender que entonces la otra persona hizo lo necesario para leer el mensaje y te dejó sin respuesta, ¿no? Fíjate que desde esa frase a mí me genera cierto ruido. Entonces, ¿de verdad es que la otra persona nos aplica el visto? O sea, ¿tiene la intención, no? Así, tal cual, de quiero que te des cuenta que leí tu mensaje y que no te voy a responder? Eso para mí sería me aplicó el visto, ¿no? El, a ver, date cuenta que leí tu mensaje y no me importa responderte. Que creo que sí habrá personas que nos lo hayan hecho, y nosotros se lo hemos hecho a algunas personas. No es así como, a ver, date cuenta que respondí tu mensaje y no te voy a contestar. Sin embargo, muchas veces es, pues, a lo mejor distracción, ¿no? O sea, es volteo, veo el mensaje y no es algo que sea urgente a lo mejor en ese momento y no lo contesto. Esto quizá podría ser definitivamente una falta de interés, ¿no? O sea, creo que a lo mejor ahí sí podríamos coincidir en el hecho de... Perdón, pero regresé un poco agripada. ¿De qué tanta importancia es que la otra persona le da a responder tu mensaje, no? Nos dice Noemí de Guzmán, un excelente tema como siempre, muchas gracias, Noemí. Nos saluda, un saludo a Adriana Milanés. A Aurelio Castro, qué bonito programa, Roberta. Magui nos saluda, hola, buen día. Y... Manuel Osmaría nos dice, yo no te puedo platicar nada porque Arlaed es mi hija y diario ve el programa. Bueno, esa es de las cosas que suceden cuando compartimos en familia. Yo te voy a agradecer muchísimo el que compartas nuestros programas y que traigas más personas a que nos escuchen. Voy a tomar un corte para poder toser a gusto y regresamos. ¿Cómo? No se ve que era tu hija. Mira, tantos días que estuve en Guadalajara. ¿Cómo es que no nos conocimos las tres? Voy a volver ahí la próxima semana. Me voy a Guadalajara otra vez. Me sigo ahogando. Me sigo ahogando. Celeste Pereira. Ahorita voy a leer. Buscas placer últimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego 619-882000. Ahora, me dicen que se está interrumpiendo la transmisión. Bueno, ya estamos acá de regreso y bueno, este, ustedes disculpen la interrupción por la tos, pero de verdad es que de repente me agarra. Y luego, fíjate, me mandan a decir por acá, por WhatsApp, un teclita para la tos, Roberta. Cuídate, no, hombre, un teclita para la tos. ¿Qué tal que yo estoy tratando de tomar tecitos y mira, un teclita? Ya me imagino que cambiamos el tema del programa. Dice, hola, Roberta, yo lo hice en el vestidor de Macy's. Nos metimos escondidos del que cuida. Fue muy emocionante y excitante. Saludos. Sí, 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 claro. Los vestidores de los probadores de ropa, claro que son muy, muy excitantes, sobre todo porque sabes, ¿no? Que te van a cachar. O muchas veces porque sabes, que saben las otras personas que están ahí, ¿no? Es una situación muy extraña, como entre el... ... porque para responder llamadas tenemos el 682-3450. Es solamente mensajes de texto, entonces por fin no nos marquen porque no podemos responderles. Para poder platicar con ustedes es a través del 682-3450, 619-688-2000. Nos diste, Celeste. Hola, buenas tardes, Roberta. Sí, es lo peor que puede pasar para algunos. Es un coraje porque te ignora totalmente y ya que lo ves en persona, a veces terminan bien maltratada a la persona. Empiezan las mentadas de madre y se arden mucho cuando lo aplican. A ver, es que definitivamente yo creo que sí es una falta de respeto, ¿no? Fíjate, yo estoy reflexionando mucho sobre este tema porque WhatsApp te da la posibilidad de quitarle la opción de que se vea que... Tanto que se vea cuándo fue la última vez que te conectaste, ¿no? Puede ser que nadie se dé cuenta cuándo fue la última vez que te conectaste. Y hasta eso, que eso sí me parece padre que al menos WhatsApp es como que, ok, tú no quieres ver... Tú no quieres que nadie vea cuándo fue tu última conexión. Pues entonces tú tampoco vas a ver la última conexión de las personas. Y yo digo, bueno, pues al menos es parejo, ¿no? Pero también tienes la otra opción donde puedes quitarle las palomitas azules. Esto es, las personas no se van a dar cuenta que tú leíste. ¿No? Que no se den cuenta cuándo leo los mensajes y así no tengo la presión de cuándo les tengo que contestar. Que es muy lógico, ¿no? Es como si la otra persona no sabe que ya lo leí, pues entonces no está esperando que le conteste. Pero fíjate, me llama la atención hasta dónde llegamos como seres humanos en esta onda del temor al compromiso. Porque si tú ya te diste cuenta que yo leí el mensaje, claro, yo me siento presionada, ¿no? O presionado a respondértelo. Entonces, yo prefiero que tú creas que yo todavía no lo he leído. Incluso me puedo excusar en eso de, ay, pues no lo leí, no me di cuenta, ¿no? Sobre todo si es que me has pedido algo o me has dicho algún mensaje especial de llega a tal hora o tal situación, ¿no? Entonces, qué interesante esto. Y te voy a decir la verdad, como siempre se los he dicho y yo les comparto, ¿no? Hace algunas semanas me empecé a dar cuenta que muchas personas a mi alrededor tenían activada esta opción. Y entonces yo dije, bueno, ¿pero qué es esto, la moda o qué? Y ahí voy yo, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a ver qué. Y le quité la opción. De manera tal en que las personas no se daban cuenta si yo leía o no leía los mensajes, ¿no? Después de, ¿qué te voy a decir? Yo creo que no duré ni la semana con la opción activada. Para empezar, porque por organización a mí se me va el rollo, ¿eh? O sea, yo respondo los mensajes en cuanto los veo. Si no los respondo es porque o no hay nada que decir o no me interesa y los archivo. Entonces, de repente ya tenía mensajes que ya había leído y que no me había dado cuenta, que no había contestado y demás, ¿no? Y hay cierta sensación de poder, sobre todo con aquella persona en particular a la que no le quieres contestar, que te da esa sensación de que, ay, qué padre que ya se dio cuenta, ¿no? Que no la estoy leyendo o que ya le leí. Pero a ver, ¿qué nos pasa que no nos es posible decir, no quiero contestarte, prefiero que no me mandes mensajes, este, no quiero saber más de ti, ¿no? En esta situación de pareja y en general, no nada más estoy hablando de pareja, o sea, de relaciones de trabajo, de relaciones de amistades, donde preferimos dejarlo así y no responder y nada más dar pie. ¿Por qué es que los seres humanos nos dificulta, se nos dificulta tanto ser honestos en nuestras relaciones? ¿Será que es mucho más sencillo evadir, dejar las cosas, por un lado, que decir, ¿sabes qué? Pues la verdad es que, pues no me interesa la amistad contigo, no quiero salir a tomar un café, no me sigas invitando. En consulta, por ejemplo, he tenido personas que me dicen, ay, es que mi amiga siempre que me manda mensajes es porque se peleó con el novio, porque ya le dijo, ya le hizo, ya no sé qué, ya no quiero saber más de ella, porque siempre que hablo con ella termina súper desgastada. Entonces es como aplicarle el visto. Y a ver, esta persona, esta chava que está en necesidad de que alguien la escuche, pues ok, tú no la escuchaste y ve a buscar a alguien más, pero la próxima vez que vuelva a tener la necesidad te va a volver a buscar. Entonces, ¿cuántas veces y cuánto tiempo vas a tener que seguir aplicándole el visto a alguien cuando finalmente sería más sencillo poder decirle, ¿sabes qué? Pues no, la verdad es que no tengo ganas de seguir en esta relación contigo. Fíjate que, según una encuesta, dicen que el 48% de las personas cree que las redes sociales pueden arruinar una relación de pareja. El 48%, estamos hablando de casi la mitad, la mitad de las personas creen que las redes sociales pueden arruinar una relación de pareja. De este 48%, el 65% fueron hombres y el 35% mujeres. Fíjate, entonces podríamos decir que son más los hombres que piensan que las redes sociales pueden llegar a arruinar una relación. Sin embargo, cuando hablamos acerca de este tipo de situaciones, yo te puedo decir que en consulta son muchísimas más las mujeres que se quejan de que los hombres no responden los mensajes a mujeres. Entonces, fíjate que curioso, ¿no? O sea, pareciera que los hombres están más conscientes de las implicaciones que esto puede llegar a tener, sin embargo, tienen una actitud que finalmente conlleva a ese resultado. ¿Qué sucede cuando la persona que nosotros queremos no nos contesta los mensajes? Y tal cual lo pongo así, ¿no? Cuando tú quieres que alguien te conteste los mensajes, es porque es evidente que hay muchas personas que no te contestan los mensajes, pero que hay muchas personas que te valen. Es más, al revés. Todavía quiero decirte que hay muchísimas veces que cuando no te contestan el mensaje, tú dices, ay, qué buena onda. Porque yo ni quería, o sea, ni quería ir, ni quería platicar, ni quería ta, 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 ta. Pero, pues, bueno, ni modo que me viera mala onda. Entonces, ya mandé el mensaje de, ¿qué onda? Nos vamos a ver. Y cuando no me contesta los tres minutos, perfecto, lo agarro de pretexto para hacer otro plan y decir, es que no me contestaste, ¿no? Entonces, hay veces en que sí es cierto. Bien que nos encanta que no nos contesten los mensajes o hasta llegan a ser algunas alternativas o situaciones para que el mensaje no tenga respuesta. Aquí la situación es cuando nosotros estamos esperando una respuesta de alguien en particular y este alguien nos ignora y no nos responde. ¿Qué es el mensaje detrás de ignorar un mensaje? ¿Qué es el mensaje que quieres decirle a la otra persona cuando permites que esas palomitas azules aparezcan y no das respuesta al mensaje? ¿Será que tenemos que interpretarlo como un ya no me interesas, ya no me interesa la relación? ¿Será que hay algún otro motivo? Quiero que me mandes un mensaje al 664-123-6969 y me digas qué significa, por qué aplicarle el visto a un mensaje, por qué no responderlo. Quiero tu opinión, 664-123-6969 Y quiero decirte, mientras tanto, que definitivamente produce ansiedad, te provoca ansiedad, el que alguien no conteste. Y que bueno, sabemos que esto puede ser terrible y bueno, es una de estas manías que la tecnología nos ha regalado, ¿no? Como te decía yo, desde el simple hecho de estar verificando si es que la persona está en línea. Porque aparte una cosa es que no te conteste y la otra es ver si está o no está en línea. Porque entonces el hecho de que esté en línea es una doble situación donde definitivamente no le interesas, donde definitivamente te está ignorando, ¿no? Porque entonces sí tiene el tiempo de estarle contestando a otras personas, pero a ti en particular no. Sí tiene el interés de estarle escribiendo a alguien más, pero a ti en particular no. Entonces tú, que eres quien tiene las ganas, la necesidad, la expectativa, la búsqueda de que esta otra persona te responda. Por supuesto, al verlo en línea o verla en línea, pues claro que hace evidente el hecho de, sabes que no, no es cierto. Porque muchas veces pasamos por esta historia de justificarnos, ¿no? No es que a lo mejor está trabajando, a lo mejor está ocupado, ocupada, viene manejando, fue por los niños, qué sé yo, ¿no? Casi siempre tendría que ser la situación de estar trabajando y estar ocupada. Pero si le ves que está en línea, pues no necesariamente está ocupada, ¿no? Pues ahí está. Entonces lo mismo le puede llevar terminar de mandar un mensaje a quien se lo esté mandando, después ir a tu ventana y ponerte un sí, ¿no? Ok, una manita arriba, una manita abajo, una carita, ¿no? Qué sé yo, tantas formas en las que podemos expresar a la otra persona. El simple hecho de responder a lo que la otra persona te ha preguntado o un simple hola, ¿no? Fíjate que creo que ya les había comentado a ustedes que sé que a veces en el momento en el que estamos en una relación tenemos esta intención de hacerle llegar un mensaje a la otra persona que pueda ser como, ay, me acordé de ti, como, ay, un hola. Pero que no necesariamente existe la intención de restablecer una comunicación, ¿no? O sea, es como simplemente un recordatorio o algo así. Que yo les explicaba que era cuando yo, o bueno, mi pareja y yo usábamos el simplemente escribirnos la palabra besos, ¿no? Que significaba un, bueno, cuando llegues a tu teléfono y lo veas, pues hay algún mensajito que significa que yo me acordé de ti. Y a veces es eso, o sea, los emojis o los emoticonos, para los que estamos más rucos, ¿no? Que nos tocaron las etapas de internet de las redes sociales a través de la computadora, que en aquel entonces se llamaban emoticonos, ahora les llaman ya emojis. Pues eso nos regala la oportunidad de poder compartir emociones diferentes a través de imágenes, de íconos que lo representan. Entonces, hay muchísimas formas. O sea, lo que voy a decir es que no necesariamente es una gran inversión de tiempo el contestarle a otra persona. A veces puedes responder con simplemente un emoji. La situación es, cuando no respondes es porque no tienes interés en hacerlo. Cuando no te responde es porque no tiene interés. Eso resulta muy complicado poder aceptarlo y para muchas personas o muchos momentos puede ser incluso una verdadera tortura. Pero fíjate, habría que decir también que mientras nosotros pensamos lo peor, nuestras parejas pueden estar, pues no sé, picándose los ojos, ¿no? En un sillón y simplemente en la nada, ¿no? Digo, ya hemos platicado que a veces a los hombres les es muy común o les es más sencillo irse a la nadanandia, ¿no? Mientras que las mujeres siempre necesitamos estar haciendo algo o con alguna explicación de la situación. Pero entonces, aquí es donde resulta importante empezar a entender si estas omisiones de tu pareja tienen que ver con ese mensaje de no me importa o no tengo tiempo o no quiero estar contigo o si definitivamente es simplemente... Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. ¿Cómo están? Se está cortando la transmisión mucho, ¿verdad? Porque están bajando los seguidores. Están teniendo mucho problema en la transmisión. De hecho, la pregunta creo que sería, ¿alguien está viendo esto? Digo, porque aparecen acá los números, pero no. Sí, Carlos, ya sé que se corta. Sorry, la verdad es que no sé qué pasa. Y ahora ni siquiera quiso con Telcel. Peor aún. Peor aún. No sé.